Almendro, amor, ¿qué te pasa, amor? Ayer tus flores lucían como joyas. Tu almendro, tu alma, eres tú, tu arte, melancolía veo, veo ahora en tus hojas. Ajada, ajada te veo tu rama, tus ojos tristes apenados. Te miro, te remido, me asombra tu bruma. Solo irradia tu árbol, almendro, almendro mío. Me atraes, paso a tu vera, me hice tus hojas, por favor. A tu verita, a tu verita todas las mañanas, ¿qué te pasa, amor? Ayer reluciente, tus joyas, tus flores me enamoran. Blancas rociadas ayer, hoy tus ramas ajadas. Lloro, lloro a tu vera por ti. Mojo tus pies, almendro mío, triste me veo sin ti. Sol del este irradia tu cara. Corazón, corazón, ¿qué te pasa, amor?